¡Hola a todos! Bienvenidos a la reseña y opinión de Zona, el secreto de Chernobyl. Bueno, empezamos por la calidad. ¿Quién hablaba primero? Empieza tú con la calidad, si quieres. Bueno, pues la calidad del juego me ha parecido que está muy bien, ¿vale? Está muy, muy bien. Las miniaturas, si ser tan importantes como en otros juegos temáticos y demás, están muy bien, ¿vale? O sea, si notan los detalles, o sea, las puedes pintar y quedarían muy chulas, ¿vale? Sí. Luego, las cartas de dureza y demás, yo las veo bien. Y luego las cartas de eventos, ya sean de la zona amarilla, verde, o de las localizaciones secretas o de Sarcófago, me encantan. Súper grandes, está genial. Y muy bien ambientadas. El texto es muy bueno, te hace meterte mucho en la altura, yo creo. La calidad del texto también es buena, no es de estas que te encuentras erratas, que te van sacando un poco del ambiente. Sí, que nosotros no lo hemos encontrado. No, no, no. Ninguna. Y luego, las tarjetas de los personajes, pues es cartón duro, es cartón de troquel. Así que es genial, porque ya sabéis que en algunos de esos juegos que son como cartulla blanda, siempre digo, ojo, podían ser de... Pues este, mira, este... Sí, porque las blandas al final se van con bandos, sin querer... Se mueven con mucha facilidad y en esta, como tienes que poner los toques de daño encima, pues está muy bien, porque... Es verdad que no evitas que cuando pones las cartas encima también deslicen, pero deslizarían más si fueran el mismo material que las propias cartas. No, yo lo veo muy bien, muy bien. La verdad es que, sí, un detalle también, mencionando la parte de la calidad, es la ilustración del tablero. Es verdad. A mí me parece una ilustración muy buena y muy fácil. Sabes de forma muy rápida dónde estás, dónde no estás, dónde puedes ir, dónde no puedes ir, cuáles son las zonas más peligrosas, menos peligrosas. Ahora diréis, claro, si es como un semáforo, es rojo, amarillo y verde, ya, pero hay degradados en medio que te hace ver la separación entre unos y otros. Y sí, sí que me gusta mucho la estética de las ciudades y todo, porque aunque están dibujadas, ¿no? O los lugares, no, tiene por qué ser una ciudad. O sea, el dibujo expresa ese abandono y lo que pasó en aquel entonces. No sé, a mí me parece que está muy bien llevado, me parece genial. Y el poner morados los secretos es como tipo radiación y un poco cuidado con lo que haces. No, a mí, yo lo tengo asociado, ¿no? Siempre, ¿cómo vas a ver algo morado? No lo tenemos como un semáforo asociado a los peligros, sino que es un poco aparte. Y eso también me parece que lo refleja muy bien. Yo sí, de calidad, bueno, quedas tirando, porque como aquí son los componentes, pues se nos olvida uno. El marcador de fatiga, pues, podrían haber sido cuatro tokens, ¿vale? Y tienes ahí tu, como tu contador de radiación. Efectivamente. Estaba mucho, me ha gustado un montón. Y el tablero, sí, el tablero es de doble cara, porque depende del número de jugadores, que no lo hemos dicho, pero es de uno a cuatro, y buena calidad el tablero, la verdad. Así que... Y grande, está muy bien. Te puedes manejar perfectamente. Los enemigos vienen en unas fichas cuadradas. Sí. Y no es de estas que pones la ficha y se come toda la casilla y ya no cabe nada más. Puedes ponerlo perfectamente en la casilla y te queda espacio. Puedes poner más de uno y te queda espacio. Eso también me parece que está muy bien representado. Y la cuna para los... Ah, bueno, sí, la cuna de las amenazas, de los mutantes y las anomalías, tiene una cunita que ahí ya lo dejas colocado y eso está genial. Eso está muy bien pensado también. Sí, la cuna también está muy bien, es verdad. Sí, sí, hombre, hay que mencionarlo. Así que, en realidad, muy bien. Bueno, es verdad que nosotros en nuestra copia tuvimos un defecto... Sí, tuvimos un defecto que fue el manual que nos venía a la portada, a la contraportada en alemán. Pero bueno, escribimos a Asmodel la página que tienen para este tipo de cosas y luego el manual en español entero no afectaba porque, digamos, que era parte de la ambientación. Tú te podías leer el manual y jugar perfectamente. Eso es. Pero, hombre, ya que lo has comprado, dices, pues voy a probar a ver y respondieron sin ningún problema. Sí, no hubo ningún problema. Eso sí que no tenemos quejas. Sí, la hemos usado creo que dos veces. Y muy bien. Y siempre... Muy bien. Siempre atienden bien a los clientes. Preparación, Ismael. La preparación no es muy compleja, ¿vale? Tiene la ventaja de, como hemos comentado, esta cunita que te viene para las amenazas, que eso ya es sacarlo y ponerlo, ¿vale? El tablero, bueno, lo despliegas por el lado que vayas a usar y luego es cuestión de separar los mazos de cartas y colocarlos en su sitio. Eso es. Ya está. Va a ganar, colocar. Tardas más tiempo en elegir el carroñero, que son los personajes con los que jugamos, tardas más en elegir el carroñero que en preparar los demás. Lo demás es sacar la baraja de cartas, hacer los montones, colocarlos en su sitio y ya está. Eliges el carroñero con sus cartitas y hacer el setup de cada personaje, que hay que poner unos monstruos en el tablero y demás. Eso es lo que tarda más en elegir y en hacer eso que lo otro. Lo otro es sacar y ponerlo. Además, como en el tablero tienes los espacios para las cartas, básicamente, pues tampoco... No tiene perdida. Claro. No tiene perdida. Eso está dentro del tablero, quitando las de mercado, que van con el tablerillo de mercado. Sí, pero aún así tienes un tablero fácil. Tienes un espacio para ponerlo. Entonces es que no... Vale, la primera vez para tratar un poquillo más porque no sabes cómo va, y vas mirando ahí. Esto que es, pero la primera vez que sabes, es como tres las cartas. Pa, 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 venga, ¿con quién voy? Y ya está. La verdad es que sí. Está muy fácil. Lo agiliza mucho la cunita esta de las amenazas. Sí, sí. Porque tendrás que andar separándolas por montones o como fuera y demás. Esto como ya lo tienes ahí. Y para robar, coger el montón, sacar la última. Y sin embargo, una viene preparada. Es que además, una vez que eso que lo haces, ya no tienes que burla a tocar, porque como vas cogiendo de abajo y poniendo de arriba y tal, es algo que te aprendas de memoria a lo orden que tienes. De una vez para otra. Así que, muy bien. La verdad es que no lleva mucho tiempo y eso se agradece porque facilita el... Vamos a echarnos un ojo y lo sacamos más rápido. Sí, sí. Bueno, pues vamos a dar nuestra opinión una vez jugado el juego. Sí. ¿Qué nos parece? Hay que decir además que es para mayores de 18. Cierto. Es un dato que hay que mencionar porque las situaciones que te puedes ir encontrando en el juego pueden hacerte determinar cuestiones como puede ser abandonar a alguien o matar a alguien ya sea por su bien para salvarle la vida para que no agonice o incluso animales. ¿Vale? Ha pasado con un perro también. Entonces, puede ser o bien por un lado difícil para un niño o una persona menor o él puede pensar que esto es muy fácil y a lo mejor pierde un poco la gracia del juego. ¿Sabes? si te lo tomas muy a la ligera a lo mejor. Digamos que los textos pueden ir sensibilidades. bueno, más de 18 años. Claro, que los padres no se asusten. Claro, que es un juego pero puede haber textos de ambientación que, claro, pueden ser un poco... Sí. También es verdad que eso pues mola porque no sucede normalmente en los juegos. Entonces, en el juego que tiene unos textos digamos un poco más duros te hace meterte más en la situación. Claro, que estamos en un sitio que no... Claro, hay que entender que la zona de Chernobyl no podía ser fácil poniéndonos en esta situación en la que intentas sobrevivir o incluso salvar o... Entonces, no es fácil. Las decisiones no son las que nos podemos enfrentar en cualquier situación cotidiana. Son distintas y seguramente no tomaríamos las mismas porque hay que verse... Yo siempre digo que hay que verse la situación. Eso de yo no mataría a alguien... Bueno, si están apuntando a tu hijo o a tu hija con un arma lo va moviendo, ¿sabes? Entonces, las situaciones varían mucho. Entonces, la opinión del juego una vez dicho esto... Pues, a ver, yo lo juego en solitario hay partida en el canal y luego lo hemos jugado a dos. No le veo grandes diferencias entre uno y dos, sinceramente. De hecho, yo morí y él... Sí, bueno, tenéis, tenéis la partida. Os la dejamos ahí, ¿vale? La partida a dos. Es así, esa es la pequeña variación de cuando llegas a la fase de rumor que si tú no eres la voz de la zona y le toca al otro pues sabéis que si hay algo malo que se puede encajetar a alguien te va a tocar. Te va a caer. Pero bueno, es una de cada dos turnos. Yo ya digo que no llegué a notar una diferencia muy grande con jugarlo en solitario en ese aspecto, ¿vale? O sea que si vais a jugar en solo es que básicamente el juego es así, o sea que tampoco va a ser mucha mucha diferencia. A mí me ha gustado mucho, creo que es un juego muy temático, ¿vale? La ambientación de las cartas, el tema en el que te mete, que tienes que ponerte en plan carroñero, ¿vale? O sea, hay que aprovechar las oportunidades aunque sean duras, ¿no? Vamos a aprovechar esto y tal. Muy difícil, está muy bien captado lo del accidente, ¿no? Porque el paramuestre está lleno de radiación por todos los lados y de las criaturas y demás y lo que más me mola es lo de la emisión, ¿vale? Que en un determinado momento se van produciendo emisiones desde el reactor de la central y esas emisiones pues claro, se extienden, son de radiactividad, digamos que aniquilan a las criaturas y anomalías que haya y genera y crea otras nuevas. Así también se carga todo el mercado negro que hay que restaurarlo. Y si te pillan el tablero de hace un ocho, lo cual fastidia un montón, ¿no? Pero le da ese punto de que estamos jugando una cosa, entenderme, metidos en el papel, una cosa seria y tienes que andar con un ojo puesto y cuando se puede producir no lo puedes adivinar al cien por cien pero más o menos hay un momento que lo más seguro es que se produzca y buscarte un sitio seguro porque como te pillan el paramón la liado, la liado. Entonces me parece que está muy bien captado el ambiente de la temática y muy bien y muy bien trasladado al juego, la verdad. Yo tengo que decir que creo que no voy a decirlo así, no lo he jugado bien. Es verdad que a mí me da mucha sensación de que cuando se te tuercen las cosas ya no hay forma de salir de ahí. Eso es así. luego pensándolo dije pues no tiene por qué ser así porque por ejemplo yo cuando jugamos la partida habíamos jugado un par de rondas y yo no había visto lo que era la emisión yo no sabía lo que era la emisión me la tragué como veis en la partida en la que jugamos y yo no contaba con qué pasa cuando llega la emisión porque no me había mirado las instrucciones y entonces pues ahí iba yo tan alegremente y cuando me la encontré y vi todo el daño que me hacía dije pues ya está ya hasta aquí he llegado entonces ahora conociéndolo pues seguramente me plantearía algún tipo de estrategia o de cuidar un poco mi salud o de alguna forma recuperar la cosa que no me he planteado en la partida que hemos jugado sí que estoy de acuerdo con Ismael es muy temático creo que puede dar mucho juego pero es verdad que mi sensación ha sido de estoy vendida no sé si puedo ganar este juego alguna vez yo no he ganado nunca pero yo estoy convencida de que puedo hacerlo estoy convencida y lo conseguiré así que sí me he divertido lo que pasa es que como mueres y la partida continúa y yo morir pronto por lo que os comento pues ahí estoy simplemente es verdad que me divertí viendo jugar a Ismael no es que me aburriera horriblemente claro eso es como cualquier juego en el que te matan y los demás siguen sí pero hay algunos que son más aburridos y otros no yo estaba ahí con las tiradas y estaba venga dale a ver porque yo decía que lo consiga por lo menos veo que alguien lo consigue es muy difícil ganar vale eso sí que es tremendamente difícil ganar yo voy a intentarlo sí yo no digo que no se pueda conseguir pero es muy difícil lo cual a mí me parece bien por la temática que no estás paseando por el campo eso es pero tengo la impresión de que me han faltado cosas en el sentido de que quiero más historia creo que no he disfrutado vaya a decir esto aunque suene mal creo que no he disfrutado Chernobyl como debería creo que puedo disfrutarlo ambas con más enemigos y demás vale es muy lo que digo es muy difícil ganar yo en partidas en solitario consigo llegar al sarcófago y no ha habido manera vale me han escrito por ahí que ahora no recuerdo como se llamaba que el mazo de rumores cuando juegas en solitario tienes que quitar 5 cartas y por lo visto de todas las cartas que hay que no recordarán el número hay 5 que son promocionales que no deberías de tenerlas en cuenta entonces en realidad tendrías que jugar en solitario con 10 cartas menos de esas a ver probarlo pero ya con 5 menos vale teniendo en cuenta las promocionales de esas con 5 menos ya vas muy justito de tiempo vale y vas a necesitar tiempo porque el sarcófago salvo tiradas milagrosas a la primera no lo vas a conseguir si consigues llegar entonces necesitas turnos vale yo he estado en algunas que he estado 3 o 4 turnos en el sarcófago para intentarlo y al final nada para mí entonces creo que cogiendo todas las cartas y quitándolas 5 ya tiene un nivel de dificultad como para que el 95% de las veces palmes si le queréis subir la dificultad pues lo quitáis otras 5 cuando voy en solitario vale yo lo dejaría así pero bueno esto va a gusto y poco más poco más así que muy bien muy contentos iremos de visita de vez en cuando a la zona de Chernóbil así que ahora suscríbete al canal dale al me gusta y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos a la onda a la zona la zona la zona v a la zona la zona ¡Suscríbete!